¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La entrevista tenía que haber sido hace una semana, pero como tú andas de aquí para allá, que ahora mismo, ¿dónde tú te encuentras? Porque primero tú estabas en Punta Cana, luego te vimos que ibas para Alemania, luego de Alemania, no me acuerdo para dónde fue que dijiste que ibas, luego que ibas a pasar por España. ¿Dónde te encuentras ahora mismo, Raperito? Ahora mismo estamos en Madrid, estamos aquí de momento. Tú sabes, estamos haciendo pilas de vaina bacana. Eso es bueno. Raperito, para iniciar, cuéntanos un poquito, ¿tu nombre de pila cuál es? Porque todo el mundo te conoce como Los Raperitos, pero ¿tu nombre de pila cuál es? O sea, mi verdadero nombre es Kevin. ¿Kevin? No me entiendes, lo que pasa es que solamente las personas sé que quizá me conocen más a fondo y me conocen y en lo personal se sabe mi nombre, hay mucha gente que no se sabe mi verdadero nombre. Ok. Los Raperitos, ¿de dónde tú eres? Te vimos que como que eres como de Samaná. Soy de La Terrena, pero Samaná está al lado. También tengo familia en lo que es Samaná. En Samaná, ok. Te vimos por allá por la República, Raperito, te vimos rodeado de varias personas también que son artistas, personas como DJ Topo. Te vimos con DJ Topo disfrutando en un resort. Háblanos un poquito de eso. Mi experiencia en República Dominicana, por una parte fue buena y por otra también hubo un par de bobos, pero le doy muchas gracias a Topo por su amistad, por los consejos. Y es una persona muy humilde, en verdad, que escuchando personas y así tú, tú tienes mucho más conocimiento. ¿Tú me entiendes? Y fue una experiencia bacana porque en realidad lo mejor en la vida es intentar hacer algo, no quedarte con el deseo de que quisiste y no lo hiciste. ¿Tú me entiendes? Ok. Tú lo intentas. También te vimos como en coro con una de las modelos que sale en el video de Tecachi. Háblanos un poquito de eso. Ya eso es familia, ya eso es una persona como de la familia ya porque su esposo, Lambo, que es uno de los artistas que yo considero ya que como familia ya, tú me entiendes. Yo cada vez que vuelvo a R.D. lo visito, ellos me visitan y en verdad pasamos como tres días bien bacanos en Compartidera. Te vimos también disfrutando en las terrenas. Háblanos de eso. Tú fuiste de vacaciones, tienes una casa ahí en las terrenas, en esa villa donde te vimos, con piscina, con mujeres, con de todo. Háblanos un poquito de eso, ese dinero que se te ve tan ostentoso en las redes. Tal vez el raperito soltero porque te vimos también haciendo coro con un grupo de mujeres. Háblanos un poquito de eso, raperito. El raperito ahora mismo está soltero, sí, estoy soltero ahora mismo, pero sí, tenemos nuestra casa en la terrenas, tenemos nuestro terreno, pero donde yo estaba habitando no era en la terrenas mi casa. O sea, en Punta Cana donde estaba, sí estaba viviendo ahí en la villa, ahí era la que estaba viviendo, pero en la terrenas es donde me gusta estar, amo la terrenas. También te vimos con varios vehículos, esos vehículos son alquilados, son tuyos, son de un tío tuyo que te los apretó, háblanos un poquito de eso. Hay un código que la gente no sabe, tú sabes que el altito siempre tiene un vaqueo durísimo atrás. Entonces, la persona que supuestamente iba a meter mano con mi proyecto musical, me dijo, me puso los vehículos, los vehículos no eran rentados, eran ya de la compañía que iban supuestamente a meter mano porque hubo un frizamiento, tú me entiendes. Hubo un poco de eso que siempre dicen lo altita cuando te engavetan, hubo una engavetación. O sea, que por eso fue que el raperito, por lo que yo pude saber, por tus redes, que lo dejaste saber, iba para Santo Domingo a hacer varios proyectos, a trabajar varias canciones con varios productores de los más duros de allá, con varios artistas también. ¿Esas colaboraciones se dieron o no se dieron? ¿Qué proyecto hiciste en Santo Domingo? Mira, yo las colaboraciones no las hice, pero sí hablé con los artistas y cuadramos y toda la vaina, pero todo quedó que cuando yo viniera de la terrena, de disfrutarme unos días, que yo quise disfrutarme en lo que visité a mi familia y eso, iba a no meter mano. Entonces, cuando ya yo vengo, que vengo dispuesto ya para que grabe muy toda la vaina, veo como unos pequeños divareos y una pequeña forma hacer de cosas que yo pensaba que no iban a suceder, tú sabes. Entonces, me fui dando cuenta que en realidad a mí no me interesa, a mí no me interesa estar en una villa porque me tengan con piscina, con jipeta para yo moverme. Y que aunque tú me pongas, si yo ando buscando un objetivo, que es la música, si yo veo que tú me pones a mi villa jicatilla y yo no veo la música, yo me parto y me voy. Y por eso decidí, en verdad, mejor coger otro avión y coger otra ruta, tú sabes, porque yo solo trabajo más mis proyectos que como me ocupa ya, de que con ese mal manejo. Ok. Raperito, tu repertorio, ¿de cuántas canciones son? Yo tengo más de 40 canciones grabadas, en verdad, mi trayectoria, tú sabes que yo canto con otra persona, entonces nosotros tenemos alrededor de nueve años de trayectoria. Nosotros se siente cuando uno sube una tarima que no es una gente que está adivinando, tú me entiendes. Los shows de nosotros no son aptos para menores. Pero yo lo que te digo es, de las canciones que tú tienes, ¿cuántas tienes ya en el aire, fuera, sacada, en las plataformas? ¿Cuántas canciones hay? Videos tenemos más de siete. ¿Más de siete videos? Profesionales, sí. Y ya canciones, tenemos muchas canciones, tenemos como 30 canciones en YouTube. Pero una pregunta. Ustedes se llaman, esto es una de las preguntas que mucha gente se hace, ustedes se hacen llamar los raperitos, pero normalmente siempre te ven a ti solo. ¿Qué pasa ahí? Lo que pasa es que con el que canto casi no jode mucho en las redes, no sé por qué, él como no sé si es que no le gusta mucho la vaina del camarero y la vaina, tú sabes, pero él no jode mucho, no sé si es que tiene, está bajo perfil ahora, tú me entiendes. En cambio, a ti eso te encanta, a ti te encanta el brillo, te encanta una movie, una vaina, siempre te vemos a ti como, ¿me entiendes? Háblanos un poquito de eso, a ti te encanta esa movie, te gusta meterle presión a la gente con todos esos chelitos, esa boronita que tú siempre enseñas en las redes, te vive echando fresco, háblanos un poquito. ¿Qué te digo? A mí en verdad me encanta grabarme, yo me lo vivo eso porque me gusta, a mí me gusta que la gente, la gente al final, la gente al fanático que me llaman y me dicen, ¿y qué es lo que? Vimos que tú dijiste que viene vaina dura, que tú vas a ser fiesta, entonces ellos ponen asunto con lo que uno le dice. Entonces, cuando yo digo que voy a hacer algo, lo hago, si no lo hice es porque pasan par de bobos, como lo que te conté, ¿me entiendes? Ok, raperito, otra de las preguntas que siempre se hace a la gente es, ¿por qué ustedes se llaman los raperitos pero cantan dembow? No tienen ningún rap, explícanos un poquito eso. A nosotros no damos a dinero el dembow, tú sabes, porque a nosotros nos gusta más desacatar a la gente, pero sí vamos a hacer traves, estoy pensando en eso porque ya han frenado un par de gente dura y me han dicho, me han hablado de hacer algo así, voy a hacer un track que hable de, del roseo. ¿Pero por qué el nombre, los raperitos, de dónde viene si ustedes no cantan rap? Ese nombre, ese nombre lo puso el público, ni yo me lo puse, porque eso fue cuando yo jugaba pelota que me empezaban a decir raperito y por ahí se fue el nombre. Ok, ok, ahora todo va teniendo más sentido. Raperito, una de las preguntas, tú sabes que las preguntas que vienen son preguntas picantes y tú no le paras nada. Una de las preguntas que se ha hecho la gente, que tengo aquí la captura, ¿por qué tienes casi 200 mil seguidores en Instagram, pero tus fotos cogen menos de 200 likes? Hablan un poquito de eso. Tú sabes que a veces el público, cuando tú, si tú te fijas, Artita, que han sido más grandes que yo, han tenido más fama que yo, y en verdad cogen menos que yo, porque cuando tú estás en un momento que tú estás prendido, 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 tú coges más likes, pero como tú eres una persona que aunque tú tengas los seguidores, al tiempo que ellos como que están un poco fríos, ¿me entiendes? ¿Pero son reales o no son reales esos seguidores? Habla claro. Claro, claro, eso es real. ¿Son reales? O sea, ¿lo compraste tú o quién te lo compró? No, no, eso fue en los videos de las mujeres que activaron eso, tú sabes, pero son reales. Ah, bueno, escúchame bien. Otra de las... Es que la gente hace una pregunta, hermano. Oye, 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 ¿qué pregunta? ¿La cadena son calamina o bronce de mierda gallina? Yo te digo a ti que la gente... Háblanos un poquito de la cadena, porque te vemos ahí con un cadenón, uno o no, varios cadenones, que casi me está dejando ciego. Entonces, explícale a la gente si son de verdad o no, si son Amazon Prime o son vainas alias Prev. Háblanos un poquito de la cadena. Nosotros tenemos reales y tenemos también fantásticas para videos. ¿Para videos? ¿Tú me entiendes? Tenemos para el real y para el que en verdad son para uno hacer sus videos, ¿tú me entiendes? ¿Y esas que tú tienes puestas de qué son? No, está... Si tú ves que yo siempre me vento en el agua con ellas y toda la vaina, es porque ahí no hay bobo. Ok. Dice, otra de las preguntas, ¿qué pasaría si le cayera un rayo al lado? Quizá me volviera una espinaca. ¿Una espinaca? No sé, porque imagínate. Aquí otra pregunta dice, ¿por qué se llaman los raperitos humildes si no son humildes? No, eso es mentira. Yo soy demasiado humilde. ¿Te considero una persona humilde tú? Demasiado. Me quito lo que tengo puesto y se lo doy al que lo necesite. Y dejo de comer y le doy mi comida al que lo necesite. Ya tú sabes, me hace falta una cadena. Yo soy demasiado real y el que me conoce bien lo sabe. Raperito, otra de las preguntas que tengo aquí es que, ¿por qué te lo crees tanto la película? ¿Por qué te la crees tanto? ¿Tú sabes por qué me la creo tanto la película real? Te explico por qué antes de que tú termines. Dice, porque lo vi en Isla Fantasía y es muy creído. Háblanos un poquito de eso. Es una fanática tuya. ¿En Isla Fantasía? ¿Eso dónde es? Aquí en Barcelona. Ah, no, wow. No, no, yo ese día fui a cantar y estaba grabando un video y una vaina con los muchachos, pero qué raro que ella vio eso en mí, porque yo siempre, en verdad, quizá a veces por el flow me identifican como que yo soy presumido y vaina, pero mentira, yo soy un tipo sencillo cuando tú me llegas y me sabes llegar a él. Pero, ¿por qué me la creo así y me la vivo? Porque, ¿qué te digo? Por esa actitud yo he estado y me han tenido como yo quiera. ¿Tú me entiendes? Entonces, por ahí hay que seguir. Ok. Dice, se cree millonario y es ropa del AliExpress. Ja, 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 ja. Explícanos eso. ¿Tu ropa, de dónde lo viste? No, ahí en verdad, yo nunca en mi vida he comprado, di que, un pantalón, ni un poloche, ni nadie ahí. Dice, di que de poloche, di que de pantalón, eso no. ¿Tu ropa de dónde es? ¿Dónde la compras? Yo compro mi ropa a veces en Zara, a veces compro mi ropa en varias tiendas, y soy un tipo tan sencillo que si veo un poloche en primaria y me gustó, lo compro ahí y me lo compro. No, porque la ropa al final, la gente rica en realidad usa ropa de esa barata, no siempre tienen que comprar ropa cara. Yo eso, y parate, yo, dime. No, no, sigue, sigue, sigue. No, no, dale, dale. Dice aquí, ¿cuántos billetes compra en AliExpress para las movies? O sea, ¿ese dinero tuyo es real o no es real? Mira, había real, yo subía video con dinero real y había video con un dinero que no era real de alguno, porque algunos sacaban un video, un dinero, un video y una vaina, entonces como yo no hice la canción, que yo le escribí de todo, entonces yo dije, bueno, ya que tenemos esta vaina, vamos a hacer un par de video y un par de vaina para curar un ching, y la gente, la gente cogió esa vaina, la verdad, yo veía la cosa en Instagram, donde se ve que se le ha enviado un video, mira muchachos, y eso, pila de números ahí en envío. Y tú curándote con la gente, y la gente cogiéndoselo a eso, como que tú. Oye, cuando yo subí, cuando yo subí eso, a mí me estaban pidiendo cuartos, hasta diartí la gente. ¿Y cuánto tú le mandabas a la gente? Muchachos, no, yo soy un tipo, cuando yo freno en RD, donde quiera que yo voy, saludo, pan, venga, pan, porque tú sabes que hay gente que tú no puedes decir que saludarlo y que hablamos después. Ok, otra de la pregunta dice, ¿cuánto tiene gastado en prendas? Hay un par de pesos, no se le puede dar mucha luz porque luego atracan a uno, y por la calle. Pero ya la gente te ve la prenda, porque dime, raperito, y entonces, un estimado más o menos. Tenemos más de 10.000 euros en prendas, no hay que hablar más. Ay, mi madre. Raperito, un día normal del raperito, un día relax, chilling, ¿cuánto gasta el raperito en ese día normal, tranquilito, chilling? En euros o en pesos dominicanos. En lo que tú quieras, depende del país donde tú te encuentres. Yo en RD gastaba 10.000 todos los días. 10.000 pesos todos los días. ¿Pero y en qué? Porque 10.000 pesos es mucho dinero. Yo gastaba 10.000 todos los días. Las empanadas no son tan caras. No, mira, nosotros le echábamos, imagínate, gasolina al carro. Tú sabes que yo estaba viviendo en Montacana y una cerveza te vale 300 pesos, una pequeñita. Una cerveza. Si tú te pusiste a comer fácilmente en 8.000 pesos, tú te comes una comida normal, que tú dices mierda. ¿Y es verdad? Sí, porque te vimos haciendo cocinado en los ríos, en la playa. No, a veces yo quizás no gasté ni nada, porque a veces yo estoy en mi casa y yo no necesito ni salir. Ok, Raperito, proyectos inmediatos del Raperito. ¿Qué podemos esperar inmediatamente? Lo próximo que viene tuyo, el próximo tema, featuring. ¿Qué vamos a esperar de ti? Oye, que lo que es. Tengo más de 10 discos, creo que tú, no son cualquiera, digo. Tengo un par de vainas bacanas, un par de días bacanas, pero estoy esperando el momento exacto para pegarme. O sea, yo bajé el PRD positivo y si Dios no me dio el PRD es porque él sabe cómo yo quiero que sea mi pegada. Si yo me pego, yo quiero disfrutar de gira, de los conciertos y la vaina. A mí no me interesa ni pegarme ahora a mi mito, por eso le bajé un poco y no me puse tan loco en el CD. ¿Tú me entiendes? Hablé con el Cherry y toda la vaina y dije, coño, no vale la pena ni yo de ese enfundado y una base rápido, porque de nada vale una pegada ahora a mi mito como yo quiero. No que de nada vale, porque como quiera vale, pero si no tuvo la vuelta, que yo ni grabé una canción, por algo fue, pero yo voy a seguir con mi carrera, yo no me detengo. O sea, ¿viene algún featuring con algún rapero dominicano, algún artista internacional o cómo? Tengo abierto para colaboración un par de artistas, tengo lo que es a T-S. ¿T-Y-S? Sí, tengo abierto a Willow, tengo abierto a Hackle, tengo abierto a Candy One, el que es pa' tú llévame la vida. Son gente que lo conocí, hablamos personal de ahí a ahí, allá, que iban a meter manos. Tengo un par de gente que están activas y un par de gente en verdad que tú no le vas a llegar. ¿Hay algún, ahora mismo tienes un equipo de trabajo, manager, DJ? Mira, tengo, el que canta conmigo, tengo también mi manejador que es Amar el Negro. Y nosotros mismos de aquí para adelante vamos a seguir trabajando en nuestro proyecto como nosotros mismos. Pero no hay manager ni nada de eso. Nosotros vamos a invertir, nosotros mismos como siempre hemos invertido nosotros en nuestro proyecto. Un saludo para Brilliant R en Barcelona, no es lo artista mío, personal, de la gente dura de allá. Saludito para Brilliant R de aquí de Barcelona. Raperito, vemos que la mayoría de artistas normalmente presumen de view, presumen de número. ¿Por qué Raperito no presume de número? ¿Tú sabes por qué yo no presumo de número? Porque a mí me la dan en la calle, a mí me gusta como a mí me la dan, no por el número de que en YouTube. Yo freno al lado y están grabando y vienen y me graban sin conocerme. Me dicen, ¿qué es lo que tú eres artista, verdad? En el aeropuerto, me piden fotos sin conocerme. Y la gente, yo no tengo ni que decirle que yo hago música. Y el mismo Topo dijo, usted tiene su flow y eso es lo muy importante. Una de las vainas muy importantes es la imagen y uno tiene la imagen. Pero vemos como que tú... No presumo en verdad de eso, ¿por qué? Y cualquiera que me pide un favor lo publico porque sé lo que es. Pero vimos que tú estabas con DJ Topo, compartiste DJ Topo, pero él ni siquiera un reposte dio. ¿Qué pasó ahí? No, Topo es demasiado bacano. ¿Tú sabes lo que me dijo Topo? Por como eres y tu personalidad, tiene un mes de publicación gratis y esto y esto y esto. Y yo le dije a él, gracias Topo, pero este no es el momento porque yo no quiero que tú me hagas esas publicaciones con los temas de viejo. Cuando yo tire una canción, yo te voy a decir, ahora estoy ready, vamos a dar. Entonces, Topo yo lo tengo que yo le tiro como una familia y me va a responder. Lo llamo Heavy porque ya hay una relación bacana entre ellos. Entonces, cuando ya yo tire un disco, ahora no va a ser como antes que yo tiraba un disco y dije, promocionate tú. Ahora yo sé cómo es el negocio más bacano. Tire una canción con una promoción en todas las plataformas que están de verdad y el Topo ahí le va a dar como... O sea, tú estás bien organizado, te has educado musicalmente en cuanto a la plataforma y todo eso. O sea, la gente, te lo digo porque mucha gente te ve a ti como un loquito, como un creído. Estaba trabajando mal, estaba trabajando mal porque yo gastaba pi de cuartos y no sabía cómo invertir los cuartos. Ahora está más organizado. Yo venía a hacer 100 por un video, grababa hacer 100 por un video y tiré el video, cogió 10.000 views y ya lo dejé ahí. Y no le daba nada de promoción. Entonces, así no se puede trabajar, tú no entiendes, porque yo estaba trabajando mal, en verdad. Ok. Raperito, ahora estás en Madrid. ¿Para dónde vas de aquí? ¿Y a qué? De aquí, no sé si me... Para... No sé, pensando en mudarme en Barcelona, tú sabes, o no sé. También hay una gente que me quieren llevar para Alemania a meter manos con una vuelta. Entonces, lo tengo en proceso. No sé bien cuál es el destino por el momento, pero donde no me voy a quedar en Madrid, porque Madrid no me gusta ya. Ya no te gusta Madrid. ¿Por qué motivo? No, no te sientes a gusto. No, estoy cansado de Madrid, tú sabes. Tengo tanto tiempo aquí ya que ya no me gusta. Ok, ok. Raperito. Mierda. Creo que mi gente, estamos aquí de vuelta con el raperito. Tuvimos un pequeño problema técnico y aquí estamos de vuelta con el raperito humilde. Seguimos con la entrevista. Así que, raperito, síguenos contando de... Estás en Madrid. Ya no te interesa Madrid. Ahora, ¿dónde vas? Mira, tengo dos opciones. O me voy a vivir a Barcelona o me voy para Alemania. Supuestamente eso está en proceso de en este mes salir hacia Alemania. Pero yo soy de la persona que no me gusta meterme en algo tan rápido en la cabeza hasta que yo no veo que verla ya. Nos vamos... Laperito, el 20 que volamos, mira el vuelo. ¡Pam! Entonces, esos son los dos caminos que hay. Porque... ¿Y por qué Barcelona? ¿Por qué Barcelona? Porque me gusta Barcelona. Cuando fui, me gustó. Me gusta el ambiente. Una química demasiado diferente. Eso es otro mundo, ¿verdad? Estás apuntando. Ok. Raperito, la pandemia. ¿Cómo te ha afectado a ti económicamente? Porque te vimos en Bávaro, en la terrena, en la República, disfrutando, pasándola bien. Y tú sabes que la situación está un poquito difícil. ¿Te gastaste todo el dinero en ese viaje que hiciste para allá? ¿O todavía tú estás en salud económicamente? Gracias a Dios, estamos bien. No nos falte el pan de cada día. Y mi familia también. Estamos bien, gozamos pilas. Y se gastan un par de pesos bacanos para llegar al loco, a pesar de todo. ¿Tiene pensado volver otra vez para la República ahora? Tengo deseo de darme una vacación romántica. A ver si elijo una persona para estar tranquilo este año. Atención a las mujeres. Es un deseo que tengo de bajar con una pareja que yo amo, en la muerte, en la vida, en la vida. Y la vuelta del manejo que estaba anterior. Porque ya eso lo tomé. O sea, ahora tú vas más a trabajar de verdad. Cuando inicia ahora van a ver que no es como un artista, que es un tiempo y viene y tiene algo que no está de nada. Venimos con algo picante. Lo va a cocinar. Lo va a cocinar. Vivo amo. Ok. Raperito, ¿qué tú opinas de un artista como el Cherry? ¿Te atreverías tú a ser así un artista como el Cherry o no? Yo puedo, tengo mi loquera y mi vaina, pero ya ese ritmo de yo denudarme así, la controversia de él, no, él es muy duro, me gusta su música, pero esa forma de manejarse yo no la veo tan inteligente porque si tú te fijas, mira lo heavy que se maneja aquí con el Crazy está mejor que él económicamente porque yo manejo. Entonces, él es duro en su música y en su vagina, pero a nivel de su manejo yo no sé, yo como que, ¿tú me entiendes? ¿A qué artista tú le harías una tiradera con tu video? Que tú dices, a este se la pongo yo. Yo no le tiraría, pero con una persona que yo no grabo con el Super Nuevo. Con el Super Nuevo yo no grabo. ¿Por qué tú no grabarías con el Super Nuevo? En verdad, el Super Nuevo, nosotros lo conocemos desde antes, entonces, por un par de cosas, un tigre que se pegó y en su momento no demostró ser humilde, entonces, él puede estar famoso, puede ser multimillonario como sea, y yo no grabo con él porque yo no me sentiría cómodo haciendo con él. Bueno, no, no me sentiría a gusto, no camino bien, tú sabes. Artista de Barcelona, con lo cual tú grabarías. Con Blillen R, que es mío, grabaría MT, es muy duro, Chamaquito que se mantiene trabajando, Francis, Canapé, uno lo respeta mucho porque es una persona muy luchadora con él. Y de lo artista, hay un par de artistas que son bacanos. Están bien los muchachos, como te dije, eso que yo me enteré, están aquí. ¿Y rapero de aquí o artista que tú no grabarías? De Barcelona, es que es tu negocio, mira, ahorita me tiró un pana, quiero grabar contigo, yo le dije, vale, mándame esto y esto y te mando la voz de una vez. Yo, es de nuevo talento, él me dijo, yo le dije, mándame 200 euros y le damos. Y él me dijo, está bien, vale, ahora él me llamó, yo le dije, llámame en una hora que puedo ir a una entrevista. Entonces, yo, aunque no estoy tirando música, ya yo hice mi diligencia, aunque yo no me haya pegado, ya yo tengo la trayectoria. Ya, yo no puedo, yo no puedo, tampoco, es un trabajo, tú no puedes trabajar de gratis, porque no es que tú ames esta vaina, ya tú tienes que sacar beneficios de esto. Si es un agente, si tú estás por el número 10 ya, y ese tiene el número 5, él tiene que hacer un esfuerzo, pero también con ese número 10. Claro. Si yo quiero grabar con Roche, yo voy a tener que darle un par de pesos, porque él tiene el número 100, y yo no estoy en ese número todavía. Así es que va la vaina. Ok, ok, Raperito, para finalizar, tus palabras para la gente que se burla de ti, que dice que tú eres boltero, que ese dinero es falso, que tus cadenas son jalarrayos, que tú esto, que tú lo otro. ¿Cuáles son tus palabras para esa gente, tus sentimientos hacia ellos? ¿Cuáles son? Yo me siento heavy, porque al final de todo ustedes me admiran, yo soy su pámpara, entonces yo he visto mujeres y hombres que critican a uno, pero también hay mujeres y hombres que se ponen locas con uno y les gustan la vaina. Entonces, ¿qué yo le digo a ustedes? Si tú no sueñas, nunca triunfas. Entonces, si tú quieres, si tú quieres que, si tú quieres hacer una casa, tú tienes que invitar cómo tú haces esa casa. Entonces, si tú quieres ser millonario, tú tienes que pensar y hacer cosas como hacen los millonarios, porque si no, ¿qué voy a hacer? Me voy a poner a fumar y vaina. Entonces, estoy cogiendo el camino de fumar, pero yo estoy haciendo mi transa, porque yo quiero llegar a ese como yo lo que estoy haciendo, ¿cómo entiendes? Sí, sí. Entonces, lo que yo le digo a la gente, que yo estoy claro de mí, yo sé que cuando yo arranque con mi carrera ahora de nuevo y nuevamente, va a ser algo duro. Ok, muy bien. Raperito, muchas gracias por la entrevista. Si hay algo más que tú quieras añadir, algo que tú quieras dejarle saber a la gente de ti, es tu momento ahora. Nada, yo lo que le digo a la gente es que me salí del proyecto ese del manejo que estaba en Santo Domingo, ahora vengo nuevamente a trabajar en música, voy a venir a reestablecerme, voy a organizarme, vengo con una nueva producción pronto, con tu video, algo muy duro, muy picante. Y venimos prendidos desde que abran la discoteca y toda la vaina, nosotros sigamos tocando y haciendo la verigencia. Nunca te desesperes que en el último intento quise hacerle éxito. Ok, Raperito, muchas gracias por la oportunidad. Se aceptan donaciones, tú sabes, para una cámara nueva, una vaina nueva, que salga nueva, ¿me entiendes? Se aceptan donaciones porque sabemos que tú eres una persona muy pudiente y ya te pasaré mi número de cuenta y ya tú sabes, esa cadenita como que me gusta mucho. El médico me la recetó, préstame una para tirarme una foto para el DNI. Te vamos a mandar un par de oro para allá, ya tú sabes. Tú sabes que tengo que renovar el DNI y una cadenita de esas me quedaría bien en la foto, tú sabes. Te vamos a mandar un par de oro para allá. Ya tú sabes. Si Dios quiere, ya tú sabes, aquí en Barcelona siempre te recibimos, así que ya tú sabes. Muchas gracias, Raperito. Y esto es la fórmula brigante. Recuerden seguir a Raperito, los guión Raperito, guión humilde, guión oficial en Instagram. Suscríbanse a su YouTube, miren la música de él. La gente que lo critica mucho, miren que su música es buena música. Síganlo en YouTube y en toda la plataforma y ya lo saben. Se me cuida mucho. Muchas gracias, Raperito. Y nos vemos en una próxima ocasión.